¡Suscríbete al canal! 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 y y ya y y y y Así que es así que es un poco de agua para que se sienta. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No! ¡No! ¡Pestape que... ¡Sal m蝤... yung capo-capto, di siya nakaangat, malalagyan pa rin siya ng tubig. Ngayon, siguro 5 kilos to 5 liters, ha-hal tayo na, malalagyan pa rin siya ng lakson, yung lakson, yung lakson, 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 lakson. Na, paru su, ka su may pit, yan. Ito, ano nena naga nanto. Anca nena nanto, kung maes to moan, itu, sukoko wa nanto namin. y a la a 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